Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Maite Azuela. Y como ya escuchamos, entre las reformas propuestas por el presidente López Obrador se encuentra la iniciativa para que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos a través del voto ciudadano. Acerca de este punto tenemos el comentario semanal de la maestra Maite Azuela. Muy buenos días, Maite, adelante. Muy buen martes, Alexa Paco. Me da mucho gusto saludarles a ustedes y a nuestro auditorio como cada martes. Creo que para Derechos Humanos en Resonancia, esta cápsula semanal es importante que revisemos esta propuesta que ha estado sonando sobre la elección de los ministros de la Corte. Porque de alguna manera se genera la idea de que la posibilidad de que su elección sea por voto directo va a generar como consecuencia la ampliación del acceso a la justicia. Y creo que es importante entender que el acceso a la justicia depende en buena medida del tipo de funcionarios y su profesionalización, sobre todo aquellos que están en ventanilla como los ministerios públicos y quienes atienden directamente a las personas. Aquellas personas, además, que en situación de vulnerabilidad se enfrentan a una demanda o a una situación en donde tengan que atravesar por un proceso legal que requiere la definición y la sentencia de un juez o de una jueza. Pensemos que el acceso a la justicia y la división de poderes son pilares fundamentales de un sistema democrático y un Estado de Derecho. Sin duda, ambos conceptos son o están interconectados y se refuerzan mutuamente para poder garantizar equidad, transparencia y la protección de derechos fundamentales. Sin embargo, es importante distinguirlos. El acceso a la justicia se refiere básicamente a la capacidad de las personas para buscar y obtener una solución justa y efectiva ante los tribunales y otros mecanismos legales. Por otro lado, pues se requiere la disponibilidad de recursos financieros o la comprensión de los procedimientos legales, la eliminación de barreras que puedan impedir que las personas busquen, pues ahora sí que remedios legales que son a los que tienen acceso. Y muchas veces damos por hecho que los abogados de oficio o que los procesos que llevan a cabo cualquier tipo de juicio penal o cualquier tipo de juicio civil son de acceso general a la población. Esto no es así. ¿Cambiaría esto si elegimos a quienes son o van a ser en el futuro los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yo creo que difícilmente no hay una conexión directa. Sin embargo, sí hay un riesgo de que el perfil de los ministros y las ministras al ser, pues ahora sí que abierto a la votación popular, pueda cambiar el nivel de trayectoria y de profesionalismo que requiere. Sobre todo porque ellos de lo que se encargan es de revisar asuntos constitucionales y que tanto se apega cualquier decisión o ley de las autoridades a todo lo que está establecido en la Constitución. Esta propuesta además creo que merma la división de poderes y de alguna manera, si viene desde la propuesta del Ejecutivo, pues sí lastima la autonomía del Poder Judicial. Si pensamos en esta interrelación de la división de poderes y el acceso a la justicia, podríamos decir que justamente este respeto es lo que contribuye a que primero se proporcione un sistema legal interindependiente y equitativo y por otro lado que la independencia judicial sí pueda garantizar que todas las personas, independientemente de su estatus, tengan igualdad de condiciones ante la ley. Puede ser una falacia esta propuesta y vale la pena que lo tengamos muy presente porque el acceso a la justicia y la división de poderes son esenciales, ambas dos, para el buen funcionamiento de la democracia, pero sobre todo para el tema que aquí nos compete, que es el de la salvaguarda de los derechos humanos, de los derechos en general y de las libertades individuales. Un sistema que no promueve la independencia judicial del Poder Ejecutivo y que no garantiza que el control y el equilibrio entre los poderes del gobierno está completamente protegido, pues de alguna manera dificulta el acceso efectivo a la justicia y lo que hace es debilitar la posibilidad de que las personas en caso de vulnerabilidad, que es lo que aquí se busca con esta propuesta, puedan realmente tener en mentanilla, accediendo a ministerios públicos o ya que un juez tiene en sus manos su caso, pues la garantía de que la justicia está de su lado. Entonces creo que aunque es un sistema complejo y a veces es muy técnico y conceptual, es importante que no caigamos en la falacia de que votando por las ministras y los ministros vamos a hacer más abierto, más accesible el sistema de justicia para la gente de nuestro país. Con esto concluyo Alex y Paco, mi colaboración este martes, esperando escucharnos la próxima semana. Saludos como siempre a ustedes y a nuestro auditorio.